Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo para el mar a aprovechar que el sol Sí, bueno, nosotros desde el 2019 que tenemos el proyecto de inclusión Que actualmente estamos buscando que sea la política de inclusión de la corporación cultural Y desde ahí hicimos el lazo con la residencia Los Ceibos Cuando estaba, bueno, Rodrigo que también fue el gestor también de esto Buscando un poco que todas las personas de la residencia pudieran participar en nuestros talleres Y desde ahí también se formó un vínculo para poder realizar otras actividades Sí, mira, bueno, nosotros tenemos diversos talleres Que actualmente es para todas las personas Por eso son talleres de inclusión Y han participado en manualidades, en danza moderna En artesanía en juerina Muchas veces que ya más para adultos Entonces lo que se busca es ir abriendo cada día más espacios Que sean para todas las personas Que por ende sean accesibles Y también que sean inclusivos Eso yo creo que es la finalidad Tanto de la residencia Los Ceibos Como el programa de discapacidad e inclusión Junto con nosotros que tenemos este programa O proyecto que actualmente buscamos Como te decía, que sea una política de inclusión dentro de la corporación Bueno, estamos muy orgullosos y contentos Esta es una causa que cumple 38 años en Ceibos Pero en realidad con Anilieva desde el año 1974 Estamos mostrándole a la sociedad de a poco Cuáles son los avances que ha tenido nuestra institución Estamos además en un proceso estratégico de desmasificar la residencia Buscando grupos más homogéneos y pequeños Donde nosotros poder realizar una atención más personalizada Así es, hay gente que lleva mucho tiempo con nosotros Que está muy comprometida Por lo tanto para nosotros es muy importante Poder demostrar el afecto, el agradecimiento A gente que se ha comprometido con esta causa durante mucho tiempo Y que llevan en algunos casos harto más que 10 años Bueno, para nosotros es muy importante Porque bueno, todas estas instituciones y fundaciones Tienen infinitas necesidades Ya nosotros fundamentalmente tenemos el soporte de fondos estatales Ya a través de varias instituciones No obstante las necesidades y particularmente el desarrollo De estos programas de intervención desde lo técnico Requieren algunas otras facilidades y mejoras Y por eso necesitamos el apoyo también de las empresas privadas Que sabemos que participan en algunas acciones Y creemos que la inclusión es un tema donde Chile no puede estar ajeno Y por lo tanto nuestra misión como responsable de dirigir estas instituciones Es mostrarle a la comunidad los avances que se han hecho Pero también las necesidades que nosotros tenemos Por lo tanto ahí dejar las puertas abiertas A la área de responsabilidad social empresarial, por ejemplo Que quieran poder participar con nosotros de alguna iniciativa Y para eso estamos dispuestos a abrir estas mesas de cooperación mutua Más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo para el mar aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, no es normal, no es delito Y mañana será más bonito Más nada necesito y mientras me curo del corazón